Y así fue Povni como me mandé a pasiones fiscales Qué bueno que los encuentro, chicos Especialmente a ti, Juján Me asustó, moví la cámara, amigo ¡Coño! ¡Mira esto! ¡Mira esto como saltó! Pero, ¿quién? Por favor, no, sé que No te metas en tu hipoapelo, amigo Ya me salió, se me iba a salir el corazón por la boca ¡Casi le das un paro cardíaco a la ida! ¡Ay! Si eso nos libera, yo te digo que está bien ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Veo borroso Creo que me cayó salido en los ojos ¡Di algo, maldito rey! Algo Ya, me largo de acá, me largo de acá Me niego, me niego a trabajar con estos brotes de nuevo ¡Os damos de la...